Un llamado a la ciudadanía a fortalecer medidas para prevenir enfermedades respiratorias y en especial las relacionadas con el contagio del virus COVID-19, así lo hizo la Coordinación Estatal de Protección Civil. Advirtieron que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, desde este fin de semana podrán presentarse heladas en las partes serranas, un cielo nublado con intervalos de chubascos y la posibilidad de bancos de niebla. Recomendaron a la población en general usar cubrebocas, evitar reuniones y lugares concurridos, mantener la sana distancia a uso continuo del gen antibacterial y el lavado de manos. Precisaron que las bajas temperaturas desde este fin de semana son la consecuencia de la segunda tormenta invernal, por lo que insistieron en aplicar las medidas preventivas, sobre todo con las personas de los grupos de riesgo. Con información de Vicente Horta, El Mañana Multimedios. En esta Navidad.